Bienvenida, mis Azukitas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por ese apoyo inmenso de esos likes, de suscribirse a las personas. Muchísimas gracias, de verdad. Este vídeo no es menos y sí quiero que le deis muchísimo apoyo porque ustedes saben que yo a la plataforma no traigo estas noticias, no las traigo porque no me gusta el hablar de lo que es el maltrato, ya sea bien hombre a mujer como mujer a hombre. No me gusta para nada, pero esto es noticia y la verdad me ha impactado fuertemente y he querido decir estas palabras. Vais a ver ahora los vídeos que os tengo que poner y el vídeo más importante en el que se ha filtrado hace poco más de una hora en el que ella se tira del balcón. ¿Qué decir? En ningún momento debería de existir, en ningún momento el maltrato, ya bien sea como he dicho, en ningún momento. O sea, esto ha sido atroz, atroz y merece que lo metan en la cárcel, que pague por lo que ha hecho. Yo, para mí, estas personas que le hacen esto a las mujeres o las mujeres que le hacen todas estas cosas a los hombres también, porque me pongo del lado de los dos, para mí lo que merecen es cárcel y que no salgan. Aquí no hay excusa ninguna, aquí no hay estábamos drogados, estábamos esto, estábamos lo otro. No, no, el ponerle la mano a una persona encima no justifica ningún medio, no hay ningún fin, no hay absolutamente nada, porque por más acalorado que esté esa persona, por más enfadada, por más enfadado que esté, siempre, siempre, siempre se puede retirar, porque para eso está retirarse a tiempo antes de tocar a esa persona, porque esa persona luego queda como queda. Y aparte no es que porque quede, sino porque es que a una persona no se le toca. O sea, hay miles de maneras, hay una discusión, tienen que discutir, porque las parejas son así, hay que discutir, pero se sabe dónde está el límite. Y en ningún momento, ni porque sea el país de México, ni porque sea el país de la China, ni porque sea el país de lo que sea, no. No, el maltrato no es para ningún país, el maltrato no debe de existir, el maltrato no debe de existir, lo que debe de existir es discutir, como tienen que discutir las personas, y si ves que la cosa se está poniendo de otro color, irte, es lo único, es lo único. Pero tocar a la persona no, y esto merece cárcel, esto no merece que uno los estén entrevistando, que le estén sacando la verdad por un lado, que le estén sacando esto, que le estén... No, no, no. Inmediatamente, cárcel. Porque si hubiese cárcel para todos estos maltratadores, yo creo que algo se regularía en ellos, y no... Hacia la ligera no levantarían una mano. Pero bueno, yo lo siento por Paolita, que se recupere muy pronto, y que merece que la quieran, que merece de verdad tener a una persona al lado que la merezca, que se dé a valorar, que no se vaya con cualquier persona, que mire antes, que conozca, que tanté. De verdad me encantaría que todas estas personas pudiesen darse el valor que de verdad tienen, porque ya el mero hecho de ser una persona, de venir al mundo, tenemos todo el valor, el 100% del valor. Entonces, me encantaría que se diera más a valorar, y que no cualquier méndigo entrara en su vida para que le hiciese esto. Porque el estar sola, en algunos momentos, o en muchos momentos, es preferible antes de estar acompañada, infeliz y maltratada. Prosigo para los videos, chicas. Aquí ya me callo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y por favor, llénenlo de like, por favor, se lo pido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Yo también la estuve mintando como coagos de sangre. De toda la sangre, de todo esto, se te metió todo hasta dentro, toda la sangre, verdad, y te la comiste y luego la escupiste. Es que fueron condiciones internas de toda tu sangre. ¿Entonces sí se va a quedar? Ella se quiere quedar. Sí, sí, lo que ella quiera. Sí. Y también si quiere que yo me quede, o Caro, o Wendy, quien sea. Ya. Acá te vincula, lo de la luna y me deca, gorda. Bueno, es que yo digo por su comodidad, pues, porque aquí entra y sale. Gente. Pero es que ella prefiere que la, o sea, para que mañana le harían lo del ojo. Ajá, tal. Güey, vete a la anda de la parra de Porto Interior. Está bien privado. Está de lujo en la clínica, ahorita no está cara. Ahí vas a estar privado de todo. Y está bien cerquita, está aquí como cinco minutos. ¿Qué llevamos, Paola? A mí me gustaría llevarte para allá, amiga. Aquí es. Te tomamos la vaquita entre todas. No tengo tanto dinero. Nosotros hacemos la vaquita entre todas. Nosotros hacemos la vaquita entre todas. Entre todas lo pagamos. No importa. Si no, nada más que te valoren y luego... No importa. 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 Y además, ella ahorita no puede contestarle el número de teléfono a nadie. Sí, por favor. A mí me gustaría llevármela. Yo también, pero ella no quiere. No. ¿Qué hago? Vamos a la mamita. Es que mañana le van a hacer una... ¿Tiene una hematoma? Sí. En el ojo. Entonces necesitan que se le desinflame el ojo para que vean si no le dañó el ojo. Lo que tú digas, Paula, tú sabes que por eso nos vamos a juntar entre todos, pero si tú te quieres quedar lobo, si te quieres ir aquí a cinco minutos, amiga, en una cruz roja te podemos trasladar. Pero ya que me van a hacer. Pues para que esté... Pues si voy en reposo y otra vez que te consulta con un oftalmo. Y luego, por ejemplo, amiga, si va, pues le van a quedar a hacer tomografía. Lo mismo que le hicieron aquí. Sí, y aquí ya lo tiene. Ya lo hicieron. Ah, no, entonces hay que dejarla aquí. Es que ya lo hicieron todo. Sí, ya está avanzado todo lo que ustedes le hicieron aquí. Sí, eso sí. Ya está avanzado. Estamos para moverla en la aislada. Pero la gente, la gente me dijo, doctor, ¿cómo están en cristales? La van a ver. No, no sé, es el de ahí de otras. El de ahí de otras está privado. Ah, entonces pasarla. Pasarla, o sea, ya para que no esté aquí, pues. Sí, y ahí esté el... Ahí está cerrado, está la puerta. Las puertas son dos filtros, pues. Y si me pudo quedar, si quiere, ya me puedo quedar con ella, ¿verdad? Hasta dos o menos. ¿Allá? Sí, también con la aislada. Ah, está si quiere, ya me puedo quedar con la aislada, ¿verdad? Sí. Ay, amor, amor. Para que descanse, porque está bien caro. O si quiere que se quede caro, por favor, como tú digas. Sí. Hermanas, bueno, les voy a explicar. Este, ya al ratito Paula ya les va a explicar lo que pasó y todo, pero... ¿Cómo se hizo que quería? Bueno, su novio tuvo un... Se peleó con... Bueno, su novio la golpeó. Su novio la golpeó. Yo, la verdad, no había querido decir nada, ni Eveli, ni nadie. Ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado. Entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se desinflame. Entonces ahorita nosotros nos la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila porque aquí afuera es el Hospital Público General Regional y entonces hay mucha gente y la gente quiere entrar y así. Entonces queremos llevarla. O sea, nosotras vamos a pagar entre todas. No importa porque dice que no trae mucho dinero, pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo, porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea o algo. Y trae su tobillo todo hinchado y así, pero ella no quiere irse. Y Caro y Roperol, miren, Caro y Roperol desde las 7 de la mañana que pasó eso, a mí me hablaron y ellos están con ella porque ella llegó a su casa de ellos mal, llorando y así toda golpeada. Y este, entonces se tiene que esperar. No, entonces que se espera aquí para el Ministerio Público. Entonces, Caro y Roperol, ahorita ya les traje yo de comer, les traje pollo y todo porque no habían comido y todo el día están aquí, pero yo le dije a Caro, nos quedamos, Evelina y yo aquí. Y ella no quiere, Caro se quiere quedar. Como diga Paola, quien ella quiera. Va a llegar el Ministerio Público. No, sí, amiga, pero no, no, no. Es que Caro dice que ya se queda, ¿qué tiene? Que Caro ya se quedó todo el día. Es que ya le dije, pero no quiere irse. Bueno, ahorita vemos eso. Va a demandar, Paola, se va a demandar, hermano. Va a poner una denuncia. Ay, si no, la tapé es tuve. No. Ya, Paola, voy a terminar, ¿eh? ¿Te habló? ¿No lo termino yo? Y nomás, queremos decirle que, pues, bueno, aquí está ya Paola y todo porque hay mucho chisme en los medios, en todo, hay un desmadre. Y pues, bueno, pero sí, hermana, sí va a poner este denuncia y todo. Y pues, bueno, gracias. Que me platiques un poquito, mira, están diciendo que claramente que... Ok, otra vez. Entonces, que me digas primero, ¿cuál es tu nombre completo? José de Jesús, Pestrero, hombre. Que me platiques un poquito, mira, están diciendo que claramente que estás prófugo, que te estás escondiendo, que te estás escondiendo, ¿es cierto de esto? No, yo no me estoy escondiendo, de hecho, yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi hermano a controlar a ella y, este, todo lo que dicen en redes sociales que yo estoy prófugo y así que me estoy escondiendo, pues, no es cierto, por eso yo vengo aquí a darle la carga. ¿Y qué fue lo que pasó? Una, eh, ¿se pelearon? ¿Qué hubo? ¿Por qué ella, pues, terminó en el hospital? Pues, porque... Pues, los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba volcando, yo la aventé y... se cayó, y al lado de su cama hay una lámpara, y ahí fue donde se pegó. Ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué. Y, y, de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto, porque yo ya estaba afuera, y cuando yo ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia, y el guardia vio cuando se aventó. ¿En su casa hay evidencia o qué es lo que, cómo puedes tú comprobar, pues, que en realidad no pasó eso? ¿Y a mí sí? Pues, porque tiene cámaras en su casa. ¿A qué hora fue esto, más o menos? Sí, eso pasó como a las... Como a las... La verdad no recuerdo como que ya se pasó, pero ya como a las seis, como a las seisita de la mañana. Ok. Y ya por último que me platiques, este, ¿qué te han dicho? ¿Cómo te sientes tú? ¿Temes por tu seguridad? Sí, yo tengo por mi seguridad y por la de mi familia, porque, pues, por sus amenazas que, pues, que me mandan de sí, así que, que me van a matar o así, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten o así. ¿Ella te amenazó o te dijo...? Sí, ella me amenazó. Porque, ella me dijo que, porque ella tenía todo, todo, todo el suficiente dinero como para mandarme a matar. Muy bien. ¿Listo? Sí. En las redes sociales se acaba de filtrar un video en donde se puede observar el momento en que Paola Suárez saltó de su balcón, acción que se repercutió en su salud y la llevó al internarse de emergencias en un hospital. De acuerdo con los primeros informes, todo sucedió el miércoles 10 de enero después de que Paola Suárez y Jesús N. se comprometieron en frente de sus amigos. Más tarde, al llegar...